Bienvenidos a todos ustedes a Fútbol Picante, la mesa más poderosa del fútbol mexicano. ¡Ay, Cruz Azul, cómo sufrió contra el Puebla hoy! Fecha 2 del Campeonato Mexicano, del Campeonato Guardianes 2020, Ricardo Puch, Héctor Huerta, Rafael Puente y más adelante Ángel García Toraño. Ricardo, gusto saludarte. ¿Qué pasó hoy con Cruz Azul? ¿A poco la lluvia puede ser un factor para que Cruz Azul haya sufrido tanto? ¿En serio, Ricardo? Buenas noches. No, buenas noches Álvaro, Rafa, Héctor, igualmente. No, yo creo que lo que pasa es que se topa sobre todo a un Biconis en una muy buena tarde-noche, sinceramente. Yo creo que Cruz Azul hace méritos para adelantarse en el marcador. De hecho, creo que es demasiado castigo cuando se pone abajo 1-0. Puebla prácticamente no había tenido ocasiones. De hecho, no tengo ninguna registrada así donde Corona haya tenido que intervenir o ser un factor determinante en el juego. Sí lo es Biconis en muchas previas al gol y ya lo que pasa es que la de Orbelín no la sacaba ni Biconis ni nadie. Termina siendo un zapatazo brutal para empatar el partido con mucho merecimiento de Cruz Azul. Que es cierto, termina siendo un poquito más atrabancado, por momentos falta un poquito de ideas, no termina por ser tan profundo, no encontró demasiado desequilibrio. Pero con todo y eso termina también generando ocasiones muy claras. Yo sí le destaco a Biconis tres o cuatro intervenciones que son fundamentales para que el partido llegara prácticamente al final con la ventaja poblana. Que además tiene mucho que ver el planteamiento de Reynoso para entregarle ya completamente la iniciativa a Cruz Azul los últimos 20 minutos de partido. Rafa, querido maestro, te mando un abrazo, siempre con gusto, siempre con cariño. A ti y a mí nos gusta el fútbol vistoso, ofensivo. Pero podríamos ser injustos al decir que Puebla, dentro de sus posibilidades, es un mal partido de Puebla o es un buen partido de Puebla. Porque si comparamos una nómina con otra, Rafa, pues Puebla sí es un poquito, está un poquito más abajo que Cruz Azul. Pero a mí me da la impresión de que dentro de sus posibilidades, Rafa, pues es lo que puede y lo hace bien. Esto hace un gusto, un abrazo aquí a la distancia. Bueno, tenemos que entender que las condiciones que se presentaron en la lluvia intensa, intensa, una cancha que dificultó evidentemente el accionar de los equipos. Y que de acuerdo más o menos a los planteles, coincido totalmente contigo, o sea, el plantel de Cruz Azul me parece que está muy por encima, el de Puebla. Sin embargo, de repente unas condiciones de cancha, tú sabes y creo que estarás totalmente de acuerdo conmigo, afectan más a un equipo que tiene mejores elementos, tiene más talento. Pero bueno, que de una u otra forma, las circunstancias, el momento, había que vivirlo, había que encararlo, había que meterse. Y coincido, coincido un poco con el comentario de Ricardo, que también lo saludo igual que a Héctor, con todo el cariño de siempre. A mí me parece que Cruz Azul tenía que haber tomado ventaja, si no es por la actuación de Miconi, ¿no? O sea, y a final de cuentas se encuentra un empate ya un poco angustioso, porque en la medida que fue avanzando, y sobre todo ya la segunda parte, las dificultades para Cruz Azul se fueron presentando mucho más agudas, más severas, por el agrupamiento, la postura que Puebla trataba de mantener la ventaja y sacar un resultado positivo en su cancha, pero no merecía, de ninguna manera merecía perder Cruz Azul, y creo que a final de cuentas es un resultado que se puede entender por cómo lo consigue Cruz Azul, prometedor. Y por el lado de Puebla, me parece que de acuerdo a la diferencia de planteles, a pesar de ser local, creo que también fue un resultado para Puebla. Compadre Héctor Huerta, te mando un abrazo, ¿qué valoras tú más? ¿Lo que hizo Puebla o lo que hizo Cruz Azul? Bueno, mira, lo que pasa es que los planteles de uno y otro sí son, yo creo que en materia de calidad sí son distintos. El Puebla es, como decían ahí, Blanco de Oliveira, el que no tiene perro, pues caza con gato, ¿no? Entonces, este equipo no tiene un gran potencial y no tiene tampoco delanteros que sean tan contundentes, que sean determinantes en los resultados. Entonces, es un equipo que le apuesta a defenderse muy bien, se defiende muy bien. Hoy llegó a jugar con cuatro centrales, imagínate nomás, desde el minuto 60, dijo, me la juego con cuatro centrales, saca a Mauricio Scott, el centro delantero, mete a otro central a Gularte, y entonces con la línea de tres que ya tenía, más uno más que agrega, dos laterales, dos volantes de corrupción, y del otro lado Fernández y Tabó corriendo por toda la cancha, defendiendo y atacando, pues es un equipo que tiene un gran espíritu, que ha recibido el torneo pasado, acuérdense que fue el menos goleado de la liga, recibió solo siete goles en diez partidos, mejor que Tigres, mejor que América, mejor que todos los equipos en la parte defensiva, pero también produjo solamente siete goles hacia el frente, o sea, desde el torneo pasado ya avisaba que tenía muchos problemas para hacer goles, ahora, le hizo cuatro a Mazatlán la semana pasada, pero es engañoso, porque Mazatlán fue un desastre atrás, un desastre en la zona defensiva, entonces le hizo dos goles en noventa minutos, y del noventa al noventa y seis le hizo otros dos, ese es engañoso el cuatro a uno, pero al final, bueno, metió cuatro la semana pasada, hoy uno, lleva cinco, el torneo pasado en diez fechas hizo siete, yo sí creo que Cruzul hoy debió ganar el partido, fue mejor que el Puebla, pero pues las oportunidades, como dicen, los goles se hacen, no se merecen, ¿no? O sea, ah, merecía ser gol, no, entra o no, entra, o sea, entonces Cruzul hubo un cabezazo el primer tiempo de Romo, increíble, completamente solo, llegó de atrás Luis Romo, y no sé cómo pudo fallar, es increíble, en el segundo tiempo igual, y la gran actuación de Biconis, que desde el torneo pasado ya viene avisándonos que es uno de los mejores porteros de la liga, ¿eh? Es realmente espectacular lo que hace Biconis, y ahorita lleva en los últimos doce partidos, lleva únicamente nueve goles en contra, pero también Cruzul hoy sumó con el empate, ya Gónico y lo que tú quieras, pero sumó diecisiete partidos de competencia sin perder, o sea, diez de la jornada, diez del torneo pasado, los cinco de la Copa por México y estos dos. En ese sentido, Ricardo, sí, hay una marca muy grande de Cruzul, pero, ¿tú le reprocharías algo, Ricardo, a Cruz Azul de lo que hizo hoy contra Puebla? ¿No pudo hacer más? No, a ver, es que creo que nos estamos, o vamos a coincidir todos en que hoy la figura del partido, pues es Biconis, eso habla de que Cruz Azul, más allá de todo, termina generando opciones para haber ganado el partido, sí creo, y ahí me parece que igualmente deberíamos de coincidir también, sí creo que tiene ratos de partido en donde a Cruz Azul le cuesta ser claro, en donde no termina por encontrar mucha profundidad, en donde las bandas no terminan tampoco por ser demasiado aprovechadas, podríamos ahí argumentar el tema de la cancha, lo difícil que siempre puede ser jugar en unas condiciones como las que se vivieron hoy en Puebla por el aguacero que cae, sí, seguramente tiene que ver, el torneo de todas maneras va arrancando, hay que ir viendo cómo van rodando los equipos, pero yo sí le sigo encontrando méritos a Cruz Azul en eso, en que pese a que no tiene su partido más, digamos, lúcido, más brillante, más claro, hace figura al arquero rival, es decir, le alcanza eso para generar ocasiones, le generan muy poco porque yo insisto en eso, más allá del gol que recibe, pues no hay realmente, tampoco lo hay, lo busca Puebla, yo entiendo que cada quien juega con sus armas y las de Puebla pudieron encontrar el gol y luego replegar y decir, pues venme tú a hacer el del empate, ¿no? Pero es cierto que Puebla no inquieta por la razón que haya sido demasiado a Cruz Azul, por el buen trabajo defensivo que pueda tener Cruz Azul y por lo replegado que termina parando al equipo Juan Reynoso igualmente, pero insisto, creo que se le tiene que reconocer, y más a un equipo como estos, tener el mérito de a pesar de que, insisto, no sales en tu día, no encuentras arco, te topas a un gran arquero rival, lo que me quieras decir, no pierdas el partido, eso habla de un equipo muy metido y un gran trabajo el que está haciendo Siboldi, y más aún, si le sumamos todo lo que está sucediendo alrededor de Cruz Azul en este momento, entonces me parece que Cruz Azul se tiene que ir hoy satisfecho del partido que hace en Puebla. Satisfecho, la vamos a discutir. Sí, para mí sí. Tenemos declaraciones, tenemos declaraciones post partido, ¿verdad producción? Ok, vamos, vamos, vamos a jugar declaraciones post partido, Siboldi entre ellas, ¿verdad producción? Para mandarlas ahorita en este momento, ¿no? Vamos a escuchar a Siboldi, ¿qué es lo que se dijo en la conferencia de prensa al respecto? Ahora, antes de ir a esas declaraciones, Rafa... Hay que ver los goles, ¿no? Hay que ver los partidos. Sí, 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 sí. Rafa, tú que eres un maestro, tú que eres mi maestro, Rafa. Hoy sí vi... A ver, lo que quiero decir es, sí, Cruz Azul buscó, intentó, se encontró a Biconis. ¿No te gustó Cruz Azul a ti, o qué? Sí, bueno... ¿Te pareció poquita cosa, o qué? Sí, papá. No, lo que te quiero decir es que hoy, y voy con Rafa, Rafa, cuando un equipo se le encierra a Cruz Azul, no sé si tú piensas lo mismo, como que ya vi un punto débil de Cruz Azul. Un equipo que le juega ordenado a la defensiva. No sé qué piensas tú, Rafa. Álvaro, entiendo perfectamente tu postura y el cuestionamiento para lo que pueden ser los intentos de Cruz Azul por buscar hacer daño al rival, pero las condiciones de cancha creo que siempre es... No lo podemos dejar de lado, ¿no? O sea, a mí me parece, y estaremos de acuerdo todos, ¿no? Cuando las condiciones de la cancha, el clima, lo que sea, afecta, generalmente afecta más al equipo que tiene jugadores de mejor pie que el rival. Ok. Del equipo que sale a defenderse, ¿no? Esa es la realidad. Yo creo que Cruz Azul hoy siguió manifestándose como un equipo que está en busca de lo que hacían todos los seguidores, toda la gente de Cruz Azul, por supuesto, y Voli, todos los elementos del plantel directivos. A mí me parece que Cruz Azul está en la línea correcta. Hoy las condiciones de la cancha, de una u otra forma, me parece, con todo respeto para el plantel de Puebla, muy bien dirigido por Reynoso, que le ayudan más a Puebla que a Cruz Azul. Fíjate, Ricardo decía algo, que a partir del minuto sesenta había una ruptura en la línea de cinco a cuatro. Compadre Héctor, si habría que asesorar a los siguientes rivales de Cruz Azul, ¿podría ser que el asesoramiento es defiéndase bien? Porque si te defiendes bien, te ordenas bien atrás, ¿a Cruz Azul le va a costar trabajo o no? No, no creo, porque este equipo de Puebla que fue el mejor en la defensiva del torneo pasado y que se defiende con muchos hombres, agrupa dos líneas muy fuertes de cinco atrás y cuatro en medio y deja para contragolpear primero a Maurice Cotto y en el segundo tiempo dejó para contragolpear a Tabó. Solamente así a velocidad llega con uno o dos hombres, pero este equipo que es tal vez el que se defendió mejor el torneo pasado, le hizo varias jugadas en las que pudo definir Cruz Azul. Ahora, también hay un detalle que parece poco importante, pero que hoy se vio que es muy relevante. La diferencia entre Johan Rodríguez y Milton Caraglio ahorita es abismal. Cierto, cierto. Abismal. Cierto, cierto. O sea, Johan Rodríguez es un jugador de fútbol, de equipo, que genera y concluye jugadas. Milton Caraglio es simplemente un rematador, se ve muy difícil cuando él le toca colaborar en la creación de alguna jugada de ataque o de atracción, le cuesta mucho trabajo porque es un rematador simplemente, ¿no? Cuando entra Santiago Jiménez igual, el equipo abusó de lanzar la pelota al área, lanzar la pelota al área. No, Cruz Azul juega más a ras de piso y juega mejor cuando las condiciones de la cancha también lo permiten. Hoy la cancha, el primer tiempo era un tormentón y el segundo tiempo era un lodazal. Mucho pasto levantado, muy difícil de jugar, muy difícil de controlar la pelota. Entonces, yo sí creo que en la generación de jugadas ofensivas de Cruz Azul es muy diferente cuando está Johan Rodríguez que cuando no está. Porque hoy te digo, es un gran jugador de fútbol y además un gran definidor. Y Caraglio es simplemente un rematador adentro al área. Yo no voy a estar tan de acuerdo, si se puede. Yo creo que el planteamiento de Cruz Azul con Rodríguez y con Caraglio perfectamente podría ser incluir los dos. Habrá que ver de quién prescindes, qué quiere hacer si Boldi después... O sea, Richard, tú... Yo prefiero dos puntas porque además Rodríguez no es un 9 fijo, referente. No lo fue en su mejor momento en Santos y creo que es un futbolista que si le quitas eso y dejas a Caraglio ahí como anclado, como el tipo referente, haces más libre a Jonathan en ese sentido y te da mucho más, como ya lo hizo en Torreón. A mí no me disgusta. ¿Quién quitas? Pues tiene que ser uno de los volantes. Tengo que ir a la pausa. Lo discutimos ahora que volvamos, si quieres. Ok. Bien, tengo que ir a la pausa. Quiero discutir con mis compañeros lo que establecía Ricardo. ¿Dos puntas o un punta? Pausa y venimos con más.